Las mujeres somos hoy tan diferentes Decididas y valientes, más seguras cada vez No necesitamos nadie que nos diga Nos controle, nos prohíba como cuando ni porque Pero si nos hacen falta compañeros De esos nobles y sinceros que no sepan comprender Y que quieran caminar a nuestro lado Como igual es respetarnos para así llevarnos bien Se busca un hombre nuevo sin complejos y sin dudas Que sea capaz de valorar una mujer que es de verdad Con mente propia independiente y con deseos de triunfar Se busca un caballero sin ideas tan absurdas Que sea honesto en el amor para entregarle sin temor el corazón Que le cuesta el otro sexo darse cuenta Que el tiempo de las abuelas nunca más regresará Si lo quieren hay que hacerlo por las buenas Porque si lo no nos da pena y los mandamos a volar Se busca un hombre nuevo sin complejos y sin dudas Que sea capaz de valorar una mujer que es de verdad Con mente propia independiente y con deseos de triunfar Se busca un caballero sin ideas tan absurdas Que sea honesto en el amor para entregarle sin temor el corazón ¿Por qué será tan difícil encontrar los que son buenos? Yo no sé por qué se quieren esconder ¿Será que publicaremos un anuncio en cada medio? A ver si por fin se animan a aparecer Se busca un hombre fiel que nunca te saque de su mente Y que se derrita al tenerte de frente Que siempre esté disponible pa' ti como un vendedor Está puesta pa' su cliente uno diferente Independiente, inteligente, tan cuelente que te entienda pacientemente Que sea pa' ti la pareja ideal Un amor bonito que no anda viviendo pa' la gente Que sea pa' ti amigo y hermano Un amor de esos de los que son sanos Un sentimiento en mano De lo que te gusta De lo que te sueltan la mano Que te cuide y tú lo cuide a él Que juntos aprendan a crecer De su amor ella queda muy poco Y si Dios lo manda hay que saberlo tener Se busca un caballero sin ideas tan absurdas Que sea honesto en el amor Para entregarle sin temor el corazón Dime no te, Tayy Y Alessandra Y Alessandra Haznos Gracias.